Hola, buenos días. Pues vamos a empezar con el módulo de trauma ocular. Yo soy la doctora Araceli Rojas, ya nos habíamos conocido el día de ayer. Gracias por la invitación de nuevo y pues vamos a empezar hablando acerca de la clasificación del trauma ocular. Primero vamos a definir lo que es trauma. Trauma ocular se define como cualquier agresión física, química o mecánica que se efectúa sobre el globo ocular o sus anexos. ¿Cuál es la epidemiología? Bueno, pues tenemos que el trauma ocular es la principal causa de ceguera monocular en el mundo y causa 2.5 millones de lesiones por año. Y el sexo más afectado pues es el sexo masculino, principalmente en la etapa laboral. El 80% son hombres con una relación 4.6 a 1 con respecto a las mujeres y el 98% de los pacientes se presentan en la etapa laboral. El sexo femenino tiene un pico muy importante, pero es en edades mayores de 80 años y es por caídas de su propio plano de sustentación. El promedio de edad en el que se presentan estos traumas pues es alrededor de los 30 años y afortunadamente sólo el 3% llegan a ser bilaterales, ya que pues el impacto socioeconómico, físico y psicológico pues es muy importante para estos pacientes. Es muy importante que todos nos comuniquemos con una misma terminología. La comunicación en medicina siempre es fundamental y eso es particularmente cierto en pacientes en los que se van a manejar de trauma ocular. ¿Por qué? Porque anteriormente cualquier herida penetrante, perforante, ruptura era solamente un trauma abierto y no describía nada. No sabíamos de qué tipo de lesión se hablaba, solamente sabíamos que el ojo estaba abierto. Entonces, ¿qué se hizo al determinar esta terminología? Bueno, pues partir de que tenemos una esfera, que la esfera está totalmente íntegra para saber dónde se encuentra la lesión. Esa terminología es importante saber que solamente se describe para los traumas no mecánicos. Esa terminología no aplica para lesiones térmicas, químicas o eléctricas. ¿Cuáles son las principales lesiones que tenemos? Pues las principales vías se dividen en dos. El mecanismo cortante y el mecanismo contundente. El mecanismo cortante está efectuado por un objeto filoso, el cual va a tener una herida en la zona de impacto. No así el contundente. El contundente lo que nos desencadena es un efecto de choque que nos propaga las ondas y que nos va a dar una lesión a distancia. Partiendo de esto, el trauma ocular se dividió en trauma ocular abierto y cerrado. Dentro del trauma ocular abierto, podemos dividirlo en una lesión por laceración y otra por ruptura. Cuando hablamos nosotros de un trauma ocular abierto, es muy importante identificar que esta lesión es una lesión de espesor total que puede atravesar la córnea o la esclera, como lo estamos viendo en esta imagen. Está totalmente abierto de punto a punto la córnea, lo mismo la esclera. Cuando es un trauma ocular cerrado, puede haber una herida, pero esa herida nunca será de espesor total o bien puede ser por un efecto contuso por algún objeto que golpee los párpados o directamente el globo ocular. Cuando hablamos del trauma ocular abierto, lo dividiremos en laceración y ruptura. Para el estudio de la laceración y de la ruptura, pues vamos a tener el mismo efecto. Puede ser por efecto cortante o contundente. Y las laceraciones las vamos a dividir en tres partes. La primera es una lesión penetrante, que nos indica que el objeto tiene un punto de entrada, pero no tiene un punto de salida. El perforante tiene un punto de entrada y un punto de salida y estas son las heridas que nos causan mayor problema y mayores complicaciones. Y el otro tipo de laceración es la presencia de un cuerpo extraño intraocular. Las rupturas se dan por un efecto contuso de un objeto, el cual nos va a ocasionar que a nivel ecuatorial haya una mayor distensión de este tejido. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber ruptura. ¿En dónde? En las zonas más delgadas de la esclera, que por lo regular son las zonas por debajo de los músculos extraoculares, o bien cuando el paciente tiene algún antecedente quirúrgico, esas son las zonas más débiles, ya sea cirugía de catarata, queratotomía radiada, trasplante o alguna cirugía vitroretiniana. En cuanto al trauma contuso, pues como ya dijimos, el efecto se da a distancia y el efecto por lo regular se da en la zona de la retina, que nosotros hemos visto varios pacientes con fractura coroidea y las lesiones lamelares son por objetos cortantes, pero que no alcanzaron a penetrar en su totalidad la pared escleral o la pared o la córnea. Una vez que tenemos ya una terminología universal, ¿qué es lo que se necesitó? Pues tener un sistema de clasificación. Y para tener un sistema de clasificación se necesitan tres cosas muy importantes. El primero, que sea un sistema simple y fácil de recordar, porque todos lo podemos aplicar en nuestra práctica. El siguiente es que realmente sea importante que la información que nosotros tenemos, que sea una información que clínicamente nos dé una relevancia. Y el tercero, pues que nos sirva para dar un pronóstico y para saber ante qué nos estamos enfrentando. Tomando estos tres puntos importantes, se realizó la clasificación de trauma ocular, que tenemos que, a grosso modo, pues se divide ya teniendo la terminología anterior en trauma ocular cerrado y abierto. ¿A qué nos referimos con el trauma ocular abierto? Pues ya explicamos que es un trauma en el cual se tiene una pérdida de la continuidad de alguna de las paredes y se divide en tres puntos importantes. Vamos a tomar en cuenta el tipo de trauma, que es el mecanismo por el cual se efectuó la lesión. La segunda, el grado, que es referente a la agudeza visual. Y el tercero, la zona, y el tercero, la pupila, y el cuarto, la zona. ¿Qué es la diferencia entre los… la diferencia importante entre los dos tipos de clasificación, trauma cerrado y trauma abierto? Es muy común que haya una confusión en esto de las zonas. ¿A qué nos referimos con trauma ocular abierto en zona 1? Es una zona en la cual se encuentra por delante del limbo, como podemos ver en este esquema, afecta la córnea. ¿Qué pasa con la zona 2? Bueno, pues la zona 2 se encuentra del limbo a cinco milímetros posteriores. Y la zona 3 va a incluir todo lo que se encuentre atrás de estos cinco milímetros de la zona 2. ¿Qué pasa con el trauma ocular cerrado? Bueno, pues el trauma ocular cerrado también lo vamos a dividir en tres zonas. El resto de la clasificación es similar a excepto del tipo, que es el mecanismo de acción. Las zonas, la zona 1, pues va a ser lesiones en zonas externas, que incluyen conjuntiva, esclera y córnea. La zona 2 es lo que afecta al segmento anterior, incluyendo el cristalino. Y la zona 3 es todo lo que incluye el segmento posterior. Esta es una imagen en la cual un paciente tuvo una fractura coroide, este es un paciente del Hospital de la Luz, en el cual tuvo secundaria una hemorragia subretiniana. El paciente en el área macular, al paciente se le realizó una vitrectomía, afortunadamente tuvo una muy buena evolución. Dependiendo del mecanismo y del tipo de lesión, nosotros tenemos complicaciones, que vamos a tener complicaciones inmediatas, que podemos tener complicaciones dentro de las primeras semanas, o bien complicaciones tardías, que son hasta meses o años. ¿Cuáles son las lesiones más importantes y que nos dan mayor complicación? Son las rupturas y los mecanismos perforantes. Ahí podemos tener lesiones, complicaciones desde el inicio hasta el final y son las más severas. Bueno, una vez que tuvimos la clasificación, la terminología, ¿qué necesitamos? Pues tener un valor pronóstico de todo esto. Y para eso nosotros ocupamos esta tabla. En esta tabla nosotros lo que hacemos es tomar puntos de la exploración física. El determinante más importante para el pronóstico del paciente es la agudeza visual en un trauma ocular. Por eso vemos aquí que dependiendo de la agudeza visual, a este paciente se le van a asignar una cantidad de puntos. A este paciente, ¿cómo se le van a ir descontando los puntos? Bueno, pues en un estudio que se realizó, se vieron cuáles eran los factores de mal pronóstico. Y estos principales factores de mal pronóstico incluyen el mecanismo de ruptura, la endoftalmitis, una lesión perforante, la presencia de un desprendimiento de retina y el defecto pupilar aferente. Todo esto es en la exploración inicial cuando nos llega el paciente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues hacer una suma gebraica de los puntos negativos y de los puntos que obtuvo de la agudeza visual. Y finalmente vamos a llevarlo a esta tabla, que dependiendo de los puntos, nos dicen el porcentaje que tiene de probabilidad el paciente de presentar no percepción de luz, una agudeza visual de percepción de luz o movimiento de manos y llegar así hasta el 20-40. Ya que tenemos todo esto, pues tenemos que evaluar a nuestro paciente. Nuestro paciente siempre tenemos que recordar la medicina general y saber que un paciente que tiene una alteración sistémica pues tiene que pasar primero a una estabilización. Ya que el paciente esté estable de forma sistémica, podemos entrar nosotros a realizar el manejo. Y también en el caso del que el paciente tenga una lesión ocular, pues vamos a identificar cuál de esas lesiones realmente es la que es urgente de tratar. ¿Qué es importante? Saber cómo se efectuó el trauma, porque eso es muy orientador. En ocasiones solamente vemos un ojo totalmente quemótico que no sabemos qué tiene. Pues por el mecanismo del trauma nos podemos orientar a qué tipo de lesión podemos enfrentarnos, qué tipo de cirugía tenemos que hacer y qué pronóstico puede tener el paciente. El mecanismo de trauma, pues lo más común es que cuando son cuerpos extraños intraoculares se está amartillando metal contra metal, eso es lo más común. Cuando tenemos una explosión, pues estamos sospechando que múltiples cuerpos pudieron haberse impactado y no solamente en un ojo, sino que tenemos que entrar a revisar los dos ojos. El objeto filoso, pues nos va a dar una herida en la zona en la que penetro por lo regular y el efecto contuso, que sea intenso, pues nos va a dar una ruptura y nos va a abrir hasta la pared posterior. Optalmológicamente vamos a valorar esto. La agudeza visual se puede realizar con Snellen, lo mejor es realizarlo con ETDRS o con algunas otras cartillas para pacientes que no puedan realizar la lectura. El cambio del estado refractivo, pues se puede dar también por el trauma. Toda la valoración del paciente, nosotros podemos obviar puntos o hacerlos más ágiles dependiendo de a qué grado de trauma nos estamos enfrentando. Aquí sí es de individualizar cada paciente. A un paciente que tiene un trauma abierto, pues obviamente quizá que es muy franco, no podemos hacerle toda la revisión, no le vamos a una campimetría y muchas cosas. Pero bueno, un paciente que se le pueda realizar, pues también valoraremos después la agudeza visual, el examen de las pupilas, ver si tiene reflejos presentes, si son normales, si están ausentes, si tiene la presencia de un defecto pupilar, el campo visual, qué tan afectado está o una vez que se recupere, este campo visual también nos da datos orientadores a si el paciente puede tener una neuropatía óptica traumática y que sea la justificación de por qué el paciente no recupera visión, aun cuando realmente lo vemos bien. Y la prueba de visión al color, esta prueba de visión al color, obviamente es para pacientes con trauma cerrado y que son pacientes que queremos ver cómo está el nervio óptico. A veces el nervio óptico en etapas iniciales no nos va a dar muchos datos o nos da unos datos muy confusos. Entonces, ¿qué podemos ver? Si el paciente tiene una agudeza visual de 20, 400 o mejor, le vamos a valorar la visión al color con tablas de Ishihara o algunas otras para el mismo objetivo. O bien, podemos ver la saturación del rojo y eso es muy fácil. Todos tenemos en nuestro consultorio algunas gotas con tapa roja. Entonces, lo que se tiene que hacer es comparar al paciente un ojo y el otro y determinar qué tan diferente ve el rojo de un lado con el ojo sano. El defecto pupilar aferente que ya hemos comentado y la presencia de una pupila traumática de Horner pues también es común. Los movimientos oculares, ¿para qué nos sirven? Pues principalmente para saber si el paciente tiene alguna fractura. Cuando es un trauma ocular, recordemos que no está indicado realizar movilizaciones ni exploración. La presión intraocular, pues el paciente puede tener un caso de hipotonía o un caso de hipertonía. En los pacientes que tienen una hipotonía, pues nosotros podemos asumir que pudiera tener un trauma ocular abierto o bien que tenga un desprendimiento del cuerpo ciliar o que tenga un desprendimiento coroideo, un desprendimiento de retina. ¿Qué nos puede dar un aumento de la presión intraocular? Pues que el lente, el cristalino se encuentre eluxado a la parte anterior, a la cámara anterior, que tengamos un IFEMA o que tengamos un desprendimiento coroideo. En esta imagen no se ve, pero realmente aquí está, tiene un toque directo con el cristalino. Está desplazado totalmente la coroides. Vamos a valorar el segmento anterior. Vamos a ver si el paciente tiene alguna quemosis, pues sospecharemos de alguna ruptura. donde se encuentra la lesión y el segmento posterior. Puede haber desde lesiones pequeñas por valsalva, que se encuentren por debajo de la hialoide, desprendimiento de retina, fracturas coroideas como las que le enseñé, algún ligero edema que posteriormente se va a recuperar en unas semanas o un agujero macular traumático, entre otras muchas lesiones que podamos encontrar. ¿Cuáles son los factores asociados que se han encontrado para la nucleación? Defecto pupilar aferente, ausencia de reflejo rojo, lesión de anexos oculares y una agudeza visual peor a 20-200. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestro paciente? Pues nuestro paciente ya lo tenemos. Lo primero que tenemos que hacer es saber, ¿podemos cerrarlo? ¿Podemos realizar una estructuración, una reestructuración anatómica aunque no sea funcional? Tenemos que intentarlo. Los pacientes, aunque tengan no percepción de luz, se tienen que realizar un cierre de la herida. Es muy importante que si nosotros tenemos la opción, tengamos un manejo integral. Siempre que nos acompañemos de alguien de alta especialidad en su área, es lo mejor y es como mejor le va a ir al paciente. Muchas veces no lo tenemos, pues nosotros tendremos que resolver el caso. Les quiero presentar un caso clínico porque es algo no muy común y que es algo que realmente sí quiero que se lleven porque muchas veces nos enfocamos al ojo del trauma que tiene la lesión y nos olvidamos del ojo sano. ¿Qué puede pasar? Este es el caso de un paciente masculino que es del Distrito Federal. Él ingresó en el 2012, en junio, a nuestro servicio, realmente no tenía antecedentes de importancia. Él acudió, ¿por qué? Porque tenía un trauma ocular con una botella de vidrio del ojo izquierdo. Tenía cuatro días antes de que él llegara a nuestro servicio que había ocurrido este accidente. ¿Y cómo lo encontramos nosotros? El ojo derecho estaba normal con una agudeza visual de 20-20 que se encuentra aquí que no se alcanza a ver muy bien. El ojo izquierdo tenía una herida abierta, tenía la presencia de un infema, no alcanzábamos a ver hasta dónde se encontraba la lesión porque tenía una quemosis muy importante, estaba obviamente hipotónico y el fondo de ojo no podíamos valorarlo. ¿Qué es lo que decidimos? Bueno, pues, primero clasificarlo, el paciente tenía un trauma ocular abierto, tipo A, grado 4, pupila no valorable, zona 3, ojo izquierdo. ¿Qué es lo que hicimos? Pues siempre los impregnamos con antibiótico, esa es la regla, un trauma ocular se tiene que impregnar con antibiótico. Le pusimos un parche no compresivo y entramos a realizar el cierre de la herida. Este cierre de la herida se realizó sin ningún problema, era una herida bastante amplia de 15 milímetros, tuvimos que desinsertar el músculo para poder realizar el cierre de la herida, ya que era una herida que era totalmente perpendicular al limbo y tenía una extensión muy amplia, ya que pues eran los 15 milímetros, realmente es bastante importante. Y ya que estaba cerrado, le hicimos la ecografía. ¿Qué nos reportaba la ecografía? Pues que el paciente tenía una hemorragia vitre, que tenía un desprendimiento coroideo y la retina aplicada. Bueno, pues entonces estos pacientes los mantenemos en vigilancia, una vez que esté estable la herida podemos entrar a cirugía. ¿Qué es lo que decidimos? Bueno, pues que el paciente se quedara en posición semisentado y habíamos realizado el lavado de la cámara anterior, entonces ya no teníamos sangre, la cápsula posterior estaba impregnada de material hemático, teníamos que entrar a realizar una vitrectomía. El paciente tenía una buena evolución, continuaba con la hemorragia vitre. ¿Qué es lo que pasa? Llega a nuestro departamento en lo que él estaba esperando a que ya se realizara la cirugía, llega al departamento con baja visual del ojo derecho, que era el ojo sano y tenía un día de evolución. Ese ojo que estaba en 2020 ya estaba en cuenta dedos y nosotros lo habíamos encontrado totalmente normal. El ojo izquierdo pues seguía en las mismas condiciones, afortunadamente continuaba con percepción de luz y discriminación de colores. Este es el ojo izquierdo que tenía la zona de cierre de herida, todo normal y este es el ojo derecho. En el ojo derecho realmente el segmento anterior lo veíamos y lo veíamos bastante normal. ¿Y qué pasó cuando vimos el segmento posterior? Vimos esto. Tenía el paciente múltiples desprendimientos cerosos en el polo posterior. Aquí podemos ver que todas estas zonas de irregularidad son acúmulos de líquido subretiniano. ¿Qué hicimos? Pues le pedimos una florangiografía. Obviamente lo primero que pasó por nuestra mente pues no era nada bueno. ¿Qué es lo que encontramos? Zonas de hiperfluorescencia. Aquí podemos ver todas estas zonas de hiperfluorescencia al final de los vasos. Aquí podemos ver que se convierten conforme van pasando los tiempos en múltiples puntos que nos van acumulando esta la floreceína y al realizarle los CT pues vemos este acúmulo de líquido tremendo. Se le realizó una ecografía que obviamente nos reportó el engrosamiento de la pared posterior y que en diagnóstico integramos pues una oftalmia simpática. ¿Tenemos diagnósticos diferenciales? Pues sí tenemos varios como una coroidopatía cerosa central atípica, un BKH y un escleritis posterior que por el antecedente de trauma pues el primero con el que nos quedamos fue con oftalmia simpática. ¿Y por qué? Porque es en el que tenemos que actuar inmediatamente. No podemos estar esperándonos porque de eso dependen las complicaciones y el resultado visual de nuestro paciente. ¿Qué hicimos? Pues al paciente se le pidieron inmediatamente los laboratorios, se le realiza una toma de la presión arterial previa y posterior a la colocación del bolo y se le colocó un bolo de metilprednisolona intravenoso y posteriormente se continuó con esteroide vía oral. El reporte de los laboratorios pues realmente estaba estable, no tenía alguna asociación sistémica y en el departamento de enfermedades inflamatorias le continuaban el tratamiento que ya después de realizar el tratamiento intravenoso y oral se continuó con tratamiento tópico y obviamente como es un paciente que se tiene que tener inmunosuprimido pues se cambió a inmunosupresores empezó con la satioprina para poder ir disminuyendo el esteroide y se colocó esteroide para ocular. Después esta es la imagen que vemos del paciente vemos que empieza a disminuir el líquido aquí vemos otra visita y posteriormente el paciente llega ya el 31 de julio llega ya con el ojo derecho con una corrección con estenopéico de 20-40 el paciente sigue con tratamiento tópico empieza con una hipertensión ocular se le deja tratamiento tópico se puede controlar bien y continúa con el inmunosupresor y con el esteroide a reducción. Posteriormente el paciente continúa con una mejora de la agudeza visual se empiezan a reducir los esteroides este es el segmento anterior del ojo con el trauma se le realizan laboratorios que realmente se reportaron dentro de lo normal y este es el resultado del ojo derecho vemos que los desprendimientos cerosos han desaparecido realmente tiene muy poco acúmulo de líquido solamente en estas zonas y realizamos la florangiografía que efectivamente nos dice que pues ya no tiene puntos de fuga esa es la florangiografía del 16 de agosto y el otro ojo pues tenía ya un desprendimiento con la hialoides muy engrosada el desprendimiento de vitrio y tenía continuada con la hemorragia vitria obviamente decidimos no operar ese ojo ¿por qué? porque desencadenamos otra respuesta inmunológica y esto puede volver a desencadenar otro cuadro en el ojo derecho bueno el ojo derecho continúa con una agudeza visual de 20-25 aquí vemos el OCT en el que ya no tiene acúmulo de líquido y en la última visita tiene 20-20 lo acabamos lo vimos apenas hace un mes y el paciente continúa con la misma agudeza visual esta es la foto de fondo y le realizamos un estudio de ácido cialico este estudio de ácido cialico pues se reporta ya dentro de los niveles normales porque ya está controlado totalmente el cuadro y esto era algo que yo les quería compartir porque creo que es muy importante siempre nos enfocamos en el ojo que tiene el trauma y muchas veces nos olvidamos de dar datos de alarma entonces aquí vemos como el tratamiento inmediato en un paciente con oftalmia simpática es importante y podemos salvarle el ojo que va a ser realmente con el que el paciente va a desenvolverse en su vida diaria muchas gracias gracias ¡Gracias!